Tu Dios es toda la gloria, Tu Dios es todo el honor Dios de lo imposible, ya adoramos Y eres invencible, yo vi Una vez más Dios de lo imposible, ya adoramos Bendiciones, gracias por acompañarnos durante nuestro servicio en línea Queremos darte las gracias por permitirnos estar contigo en tu hogar Donde quiera que te encuentres en este momento Pedimos al Señor que este tiempo de alabanza y adoración Y la palabra sea de bendición para tu vida Gracias una vez más y nos vemos pronto Dios te bendiga 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 ¿De Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias sublime es que te tomes tu amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Open up my eyes in wonder Show me who you are And fill me with your heart And lead me in your love To those around me Sing worthy Worthy of every song we could ever sing Worthy of all the praise we could ever breathe Worthy of every breath we could ever breathe We live for you Jesus Jesus the name above every other name Jesus the only one who could ever sing Worthy of every breath we could ever breathe We live for you We live for you Holy, there is no one like you There is none beside you Open up my eyes in wonder Show me who you are And fill me with your heart And lead me in your love To those around me Holy, there is no one like you There is none beside you Open up my eyes in wonder Show me who you are And fill me with your heart And lead me in your love To those around me I will fill me with your heart I will fill my heart I will fill my heart I will fill my life upon your love It is a firm foundation I will put my trust in you alone And I will not be shaken I will build my life upon your love I will build my life upon your love It is a firm foundation I will build my life upon your love And I will not be shaken Holy, there is no one like you There is none beside you Open up my eyes in wonder Show me who you are And fill me with your heart And lead me in your love To those around me Holy, there is no one like you There is none beside you Open up my eyes in wonder Show me who you are And fill me with your heart And lead me in your love To those around me And I will build my life upon your love It is a firm foundation I will put my trust in you alone And I will not be shaken I will build my life upon your love It is a firm foundation I will put my trust in you alone And I will not be shaken Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos Díselo, díselo Quiero conocerte más Dios Ser bien lo de ti hoy Y llevar tu amor Una vez más, Santo Santo como tú no hay nadie Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo en uno przestrono Díselo en uno Bendiciones, qué bueno que nos sigues acompañando a esta transmisión en línea. Queremos recordarte que no andes comentarios, mandes tus testimonios. Queremos escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de esta transmisión. Y también recuerda que cuando compartes y haces grupos de video de esta transmisión, especialmente por Facebook, haces que nos ayudas a que esta red crezca y podamos compartir este mensaje de esperanza que Dios nos ha dado. También te queremos recordar que puedes dar en línea. Puedes visitar a nuestra página web y puedes dar tu diezmo ofrenda de esa manera. O si es más fácil, puedes escribir un cheque o un money orden pagado a Whitehorse Christian Center y lo puedes mandar por correo. Lo último es llamar por teléfono a alguien de nuestros recepcionistas o el departamento de contabilidad. Con mucho gusto te podemos ayudar por teléfono. Gracias por compartir. Gracias por dar. Cuando tú nos das, nos ayudas a mantener, a sostener y a continuar la obra de este ministerio. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tus oraciones. Y ahora prepara tu corazón para recibir la palabra de hoy. Que Dios te bendiga. No sé si te diste cuenta, al entrar, las mesas que están allá afuera, estamos celebrando a nuestros graduados. Ya que este, al fin de la primavera no pudimos celebrarlos como se debe. Entonces pusimos estas mesas para ojalá y les hayas podido escribir una nota de ánimo, bendecirlos. Queremos honrarlos y bendecirlos. Amén. Los graduados de esta vez son Eunice Barrón, Caleb Boggs, Diane Brandmeier, Joy Browning, Hannah Carrithers, Tyler Hashberger, Melanie Hernández, Jordan Howard, Brink Kaufman, Will Mandeville, Shiloh Means, Jared Schenley, Jenny Swanson, Mackenzie Walpy, Alexa Will Wine y Aria Wright. Todos ellos se graduaron este año y queremos celebrarlos. Damos un aplauso al Señor por sus vidas. Les decimos que los amamos. Buen trabajo y como familia los apoyamos. Amén. Esta semana empezamos nuestra conferencia de líderes. Dile a tu vecino, tú eres un líder. Tú eres un ejemplo en nuestra sociedad de cómo debemos de actuar en tiempos de presión. Tú y yo tenemos a Cristo que es nuestra respuesta, nuestra esperanza y donde quiera que vayamos hay que ser contagiosos. Que sea contagioso tu amor, contagioso la paz y la esperanza que el Espíritu Santo te ha dado. Amén. Empezamos este miércoles a las 7 de la noche y repite conmigo. Este jueves hay servicio en español a las 5 de la tarde en línea. A ver, di conmigo. Este jueves a las 5 en línea. Una vez más. Este jueves a las 5 en línea. Vamos a transmitir un mensaje a la avanza por medio de la web a las 5 de la tarde. Y luego a las 7 en persona nos vamos a ver aquí para la conferencia. Vamos a estar miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche. Va a haber espacio para todos y si es necesario vamos a abrir la pared de atrás. Pero te vamos a asegurar hay espacio para ti y tu familia y espacio para guardar la distancia sana. Amén. Te queremos invitar, animar a que vengas. Participa en lo que el Señor va a hacer. Va a haber sesiones transmitidas por medio de la web en el día a las 10 y a las 2. Pero te animamos a que vengas aquí a las 7. Di conmigo, nos vemos a las 7. Amén. Este también, este estamos muy felices porque agosto 16 vamos a dar la bienvenida a nuevos miembros de la iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos nuevos miembros que van a venir. Quieren ser parte de nuestra iglesia y les queremos dar la bienvenida. So asegúrate de marcar tu calendario por eso. Y por último, quiero recordarles a los varones, agosto 28 a las 7 de la noche, que es un viernes. Di conmigo, toma el reto. Todos los hombres, di conmigo, toma el reto. Pero que se escuche de acá de abajo, toma el reto. Eso mero. Todos los varones, agosto 28 a las 7 de la noche. Va a ser un tiempo de oración de como líderes de nuestro hogar, de nuestras familias, de buscar la presencia de Dios. Si tienes alguna otra pregunta, por favor asegúrate de llamar a la oficina. Y por último, quiero recordarles que las puertas se van a abrir media hora antes de cada servicio. Los lunes se van a abrir a las 6 y media para la oración. Los miércoles se abren a las 6 y media antes del servicio. Lo mismo los jueves a las 6 y media se van a abrir las puertas. Y los domingos se van a abrir a las 5 y media. Esto es para asegurarnos de guardar la sana distancia. Y como vistes, tenemos una puerta de entrada y una puerta de salida. Asegúrate de que al final del servicio te lleves tus cosas contigo para poder desinfectar las sillas. Y luego en el pasillo nos vamos a salir todos y congregarnos afuera en el estacionamiento. Esos son todos los anuncios que tengo por el momento. Gloria a Dios. Di conmigo, gloria a Dios. El pastor Eric. Habla mejor el español que yo. Dios es bueno. Es bueno verlos. Que el Señor los bendiga. Ok, pastor, come on. Ahora, pastor, pasen enfrente. Come on. Pasen. Dios es bueno todo el tiempo. Todos los niños que se pongan de pie. Y cuando pasen enfrente. Hay unos cuadros verdes. Y vamos a pedirles que se paren en esos cuadros verdes. Traigan los niños sus Biblias. Y pasen enfrente. Y se van a sentar juntos como familia. Y están separados los cuadros verdes. Y estos pastores. Te van a enseñar donde están. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Ahí hay otro. Ustedes como familia aquí. Ustedes aquí. Ahí se sienten ahí. Hoy. Vamos a hacer esto un poco diferente. Es muy importante. Que durante este tiempo. Nos demos distancia. Nos demos distancia. Dentro de poco. Vas a ir a la escuela. ¿Cuántos están emocionados de ir a la escuela? Oh, sí, sí, sí. Come on. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te gusta la escuela? ¿Te gusta la escuela? La escuela. ¿Te gusta la escuela? Sí. Everybody together, ready? Sí. I like school. Me gusta la escuela. I like to learn. Me gusta aprender. When you go back to school. Cuando regreses a la escuela. They're going to have different rules. Van a tener nuevas reglas. And you have to wear a mask. Y vas a tener que usar máscara. Y vas a tener que usar máscara. Está bien usar una. Pastor Eric tiene una. Pastor Isaac tiene una. Pastor Isaac tiene una. Eunice tiene una. It's good. Say it together. It's good. Cuando vayas a la escuela. Vas a poder comprar tu propia máscara. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes ya tienen máscara que les gusta? Que te gusta. ¿Vas a poder comprar tu propia máscara? ¿Vas a poder comprar tu propia máscara? Si has comprado una. Ok, padres, escuchen. Cuando regresen sus hijos a la escuela. Ayuda a encontrarles una máscara. Que les guste. Que les guste ponerse. Y si las finanzas no están ahí. Nosotros te vamos a comprar la máscara. Te queremos ayudar. Dile al Pastor Eric. Dile al Pastor Isaac. Díganle a la Pastora Consuelo. Hey, necesitamos ayuda. Porque queremos que tú. Seas feliz cuando vayas a la escuela. Dentro de poco. Vas a regresar a la escuela. Di conmigo. No vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo. Vamos a decirlo juntos. No vamos a tener miedo. No tengas miedo. Dios nos va a proteger. Y el Señor nos va a bendecir. Y vamos a seguir las reglas. Amén. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Que lavemos nuestras manos. Con jabón. Todos dicen. Es muy importante. Que guardemos distancia. Por un tiempo. Hasta que esto pase. Y a veces. Cuando estemos cerca. Es importante. Que pongamos máscara. Levanta tu Biblia. Y di conmigo. En inglés. Y ahora los pastores. Y ahora los pastores. They're going to come to you and give you a dollar. That's why they're wearing a mask. Food for Friends. Oh, very nice. Can you stand up here with us? Quickly. Hold your box up. Says Food for Friends on the front. And on the back. There's a special prayer. Let's say that prayer together. Ready? Thank you, Lord. For our food. And Lord bless our pastors. And provide food. For our friends. Decorate your box. Decorate your box. See, she's decorated her box. Take pictures of it. And send them to church. Tomen photos a las cajas. Y asegúrense de mandarlas a la iglesia. And we'll put your box online. And you can look for it. And you can find it. So anyone that wants a box. This turns into a box. And you can decorate it. And you can decorate it. Like she did. And put it on her. Anywhere she wants. On the table. And decorate it. Anybody want one of these? Raise your hand. Alguien quiere una de estas cajitas. And you can have some. The Lord bless you. Let's all stand. Let's thank the Lord for our children. We love our children. We love our children. And you can walk back to your chairs. God bless you. Pastor Ignacio. Is with his mother. And she is not well. No está bien. So we will keep her in our prayers. We will keep Pastor Ignacio in our prayers. We will keep Pastor Ignacio in our prayers. Pastor Consuelo. And all their children. And all their children. He's getting set up. You two are a lot alike. You two are a lot alike. Tonight. Esta noche. Pastor Eric was going to share. Pastor Eric va a compartir. But. I'm going to interrupt for a while. But I'm going to interrupt for a while. And I want to share some things with you. I want to share some things with you. So we ask the Lord to help us. We ask the Lord to help us. Turn around and tell somebody. God loves you. He's not mad at you. To the Lord. You are very important. Very important. To us. You are very important. Amen. Amen. I'm not correcting you. I want to encourage you. Let's pray. Let's pray. Lord we commit this time to you. We ask you to guide us. And guide us. And teach us. And teach us. And minister us. And minister to us. We are yours. We are yours. You are our Lord. You are our Lord. You are our Savior. You are our Savior. And we commit this time to you. Amen. We ask you to minister to us. In Jesus' name. Amen. In the past. We have asked you. If you are sick. If you are sick. quédese en casa si tiene una temperatura quédese en casa pero déjenos saber para que oremos por usted amén para que oremos por usted si está enfermo por tiempo le vamos a enviar una toallita un pañuelo en tiempo usted va a estar alrededor de alguien que tiene COVID-19 solo cuando le llamen y un día le van a llamar o tú has estado alrededor de alguien enfermo no tenga temor dígalo conmigo no tengas temor no tengas temor y solamente comienza a orar gente nos ha llamado salió el positivo el examen de COVID-19 no hay problema vamos a orar y vete a hacerte el examen de nuevo y vez tras vez el Señor nos ha bendecido y Dios nos ha protegido gente ha sido sanada hemos visto bastantes milagros no se eche la culpa a usted mismo no deje que el enemigo lo condene pero dejo que Dios lo anime ore el uno por el otro anime el uno al otro en bastantes lugares tenemos que usar una máscara cuando vamos a la tienda quieren que nosotros usemos máscara solo use una máscara no hay problema frecuentemente le digo a gente que tenemos que tener cuidado todo lo que hagamos lo que digamos que no nos pongamos en un lugar en contra de otra gente o la comunidad este día en nuestra nación y en las naciones gente está peleándose están enojados pero nosotros no estamos enojados no estamos peleando cuando usted viene a la iglesia hasta el día le pedimos oh no vamos a saludar no vamos a abrazarnos todavía gloria a Dios que por ahorita es sabio guardar sana distancia bendecir el uno al otro para obtener de estas cosas usted ha hecho un excelente trabajo y le damos las gracias usted es importante para nosotros gloria a Dios usted está cuidando sus niños muy bien hasta el día lo que yo nos ha animado a hacer y otros líderes sometete a la autoridad y Dios te va a bendecir haz lo que ellos piden de ti y Dios te va a bendecir porque lo que ellos nos piden hacer no es un pecado no viola nuestra conciencia solo vamos a someternos cuando yo voy a las tiendas cuando voy en las calles uso mi máscara gloria a Dios el gobierno gobernador ha bendecido a la iglesia no tenemos que usar una máscara cuando venimos a la iglesia si si podemos guardar la sana distancia solo mientras no estemos seis pies no tenemos que usar una máscara está bien si tienes que usar máscara está bien si no la usas pero tenemos que asegurarnos que nos sentemos juntos como familia y que haga dos o tres asientos entre medio así para que no tengamos que usar máscara unos unos van a usar máscara está bien unos necesitan usar máscara su sistema inmuno está débil solo vamos a bendecir el uno al otro hicimos unos cambios tratando de tener cuidado donde nos juntamos que guardemos las distancias seis pies solo cuando entra al edificio entra por una puerta y cuando se vaya va a salir por otra puerta y hay bastantes de nosotros que nos quedamos aquí en la sala de afuera cuando nos vayamos del santuario váyase a casa gloria a Dios lo que le estamos pidiendo a usted no es la naturaleza humana no es nosotros como el cuerpo de Cristo nos amamos el uno al otro pero es necesario por ahorita no podemos congregarnos allá afuera solo vaya afuera de la iglesia afuera en el estacionamiento puede visitar y puede estar alrededor de sus vehículos hablar el uno al otro guardar sana distancia esto nos ayuda a mantener salud cuando venimos juntos para dar las carretillas van a estar en las X y luego también hay líneas amarillas esas están seis pies de distancia para que vengamos y demos y guardar sana distancia amén por ahorita si necesita oración queremos orar por usted puede venir a las líneas pero por ahorita yo les he pedido a los pastores solamente los pastores que oren por la gente y guardar una distancia y no ore cara a cara ahorita no y la gente se ha sido salvada llenos del Espíritu Santo y Dios se está moviendo quizás en el futuro cercano vamos a necesitar una máscara cuando estemos orando por la gente solo yo le pido a usted que traiga una máscara no más para que tenga con usted y cuando oremos por unos se pone la máscara si no tiene una le vamos a proveer una amén estamos agradecidos que nos podemos reunir y queramos darle gloria a Dios queremos honrar a Dios cuando nos sometemos a autoridad el Señor nos va a bendecir por ahorita lavándote las manos en un vaso irregular por 20 segundos con jabón es lo mejor que usted puede hacer desinfectándose todas las cosas en casa tenga una estación en casa cuando usted venga a la casa desinfecte todo cuando viene a la casa tire su ropa por bastantes años en el rancho tenía vacas me lo disfruté y yo era doctorcito de bastantes animales enfermos fui entrenado por hombres de edad para cuidar a los animales yo no fui a la escuela pero el Señor me bendijo y tuve éxito pero cuando yo era doctor para esos animales me desinfectaba tiraba mi ropa a lavar y me ponía ropa limpia para mantener cuidar a mi familia amén no lo estoy corrigiendo pero estoy recordándonos a todos que cuando nos reunimos vamos a guardar sana distancia y honrar el uno al otro respetar el uno al otro eso es lo que hace el amor eso es lo que hace el amor está haciendo un trabajo excelente pero tenemos que mejorar solo estamos trabajando en unas cosas cuando le llamamos a sus niños estas están más de seis pies retiradas para que vengan a sentarse y alguien va a usar máscara y darle sus regalos es sano hace una semana o dos tuvimos comunión y gente usó máscara gente usó guantes y le dieron los elementos y luego en un contenido plástico para que usted se pueda separar como familia o unos para estar juntos y quebrar el pan juntos y son buenas cosas por ahorita amén la comunidad latina le ha pegado fuerte esta epidemia con COVID-19 pero estamos orando por usted y creemos a Dios por milagros y el Señor nos va a proteger y vamos a ser sabios el Señor nos ha bendecido como una congregación hemos sido bendecidos tremendamente nuestra gente ha sido saludable y hemos mantenido nuestro empleo el Señor nos ha bendecido y el Señor ha abierto puertas es muy importante para nosotros que mantengamos el salud es muy importante para nosotros que nuestros pastores estén saludables tenemos un trabajo grande hay bastante de nosotros hemos ordenado a bastante gente en América y en las naciones cienes y cienes y cienes miles de pastores nos miran a través de los escuchan los sermones bastante de ellos están solos en algunos lugares están sufriendo en algunos lugares no tienen comida y tenemos bendición de Dios en el último mes sembramos 70 mil dólares para comprar comida para huérfanos pastores familias de iglesia hemos alcanzado hemos alcanzado los perdidos budistas han sido salvados hindus han sido salvados musulmanes salvados y bastantes de ellos miran hacia nosotros nos miran en la línea levante su mano y nosotros oramos por ellos nosotros somos un recurso de fortaleza para ellos para animarlos aquí en esta casa Dios nos ha bendecido somos un ministerio apostólico padre madre ayudamos plantar enviamos tenemos que mantenernos fuertes solo vamos a amar el uno al otro para proteger el uno al otro vamos a ser bien sabios amén por ahorita no tiene que usar máscara en nuestros servicios de iglesia si podemos guardar distancia pero cuando estemos juntos quizás vamos a tener que usar ningún problema es importante para mí que usted mantenga salud es importante para mí que usted se mantenga saludable durante el servicio de las 10 de la mañana 8 de la mañana le dije a toda nuestra gente lo mismo no estoy no tengo temor pero tenemos que ser sabios por 20 años yo viajé los 6 continentes estaba retirado de la casa 4.000 noches prediqué 15.000 veces en una nación tenía más de 140 víboras venenosas fui a una nación con más de 140 culebras venenosas pero el Señor me envió yo no tenía temor ningún temor pero tampoco era insensato estaba en las montañas estaba en el desierto estaba en los ríos estaba en el bosque estaba en el bosque pero tuve cuidado donde caminaba donde me senté donde recostaba en mi cabeza solamente miraba alrededor había víboras alrededor pero antes que yo caminaba asegúrese que tenía cuidado yo no tenemos temor pero es tiempo de ser sabios y el Señor nos va a bendecir y toda la iglesia dijo se bendecido invite gente a la iglesia usted y yo fuimos creados por el Señor para estar conectados para ser parte de un cuerpo y nos amamos el uno al otro alguna gente tiene temor organizaciones cristianas que especializan en estadísticas nos dicen que ahorita desde el 15 de marzo uno en cada tres creyentes no está yendo a la iglesia se han dado por vencer esto no es saludable somos parte de un cuerpo el dedo está conectado a la mano la mano está conectada al brazo el brazo está conectado al cuerpo y cada ligamento y estamos necesitados solo tenemos que extender invitar a gente que venga tenemos que decirles está muy saludable aquí en medio de cada servicio ponen un spray a todas las sillas todo aquí en la plataforma abrimos las puertas los abanicos están corriendo estamos sanos cuando regresamos todos los baños todo ya se limpio gloria a Dios y nos consideramos el uno al otro y guardamos la sana distancia para que adoremos para orar y Dios está contestando oración tenemos una responsabilidad de alcanzar y compartir al principio del año yo le pregunté a bastantes ¿qué piensas tú de este COVID-19? en ese tiempo solamente una enfermedad en China no significa nada yo le dije a la gente si significa algo esto es muy serio nos dicen bastantes cosas alguno es verdadero la mayoría no hay bastante temor y la gente se aprovecha la situación para promover sus propias ideas su propia política pero la iglesia está en guerra en contra del espíritu anticristo en contra del espíritu de mamen pobreza mezclavos pero Dios va a bendecir a la iglesia porque vamos a obedecer la palabra en este tiempo estadísticas nos dicen uno en cada tres personas no están yendo a la iglesia se han dado por vencidos estadísticas nos dicen que durante este tiempo familias veinte a veinticuatro años de edad no más uno de tres uno de tres se van a quedar con sus esposos se van a quedar con sus hijos el enemigo Satanás quiere destruir su familia pero el Señor pero el no va a destruir nuestras familias no va a destruir nuestras familias en la iglesia gloria a Dios estamos viviendo una temporada de presión Efesios 6 12 estamos en una guerra una guerra espiritual una guerra el lunes por la noche la oración está muy poderosa y estamos aquí todos juntos y está más poderoso en el pasado si había veinte o cuarenta personas que oraban la noche podíamos mantener nuestra tierra en el pasado si había 125 de nosotros o más íbamos a tomar fortalezas y montañas eran removidas y la gente ha estado viniendo 125 150 es bueno cuando está aquí caucasians angloamericano negro latino cuando oramos juntos la tierra es conmovida y el infierno está quebrantado en los lunes por la noche hay mil personas mirando en la iglesia 1200 mil doscientos mirando 3, 4, 5 mil gente se están uniendo una oración con nosotros y cuando oramos el reino de Dios prevalece solo vamos a venir durante esta hora y vamos a orar vamos a separarnos de todos los cuadros levantar nuestras voces juntas al Señor y Dios nos bendice es un tiempo de orar juntos escuchar lo que Dios está diciendo tomar tiempo con Dios gente me ha dicho profetas oh gran avivamiento vienen nuevos movimientos del Espíritu Santo yo les digo a ellos yo estoy de acuerdo un día pero por ahorita tenemos trabajo que hacer Jesús se refirió a nosotros como ovejas en Juan 10 Él es nuestro pastor y cuando no nos podemos reunir se esparcen la gente diga conmigo tenemos un trabajo que hacer tenemos un trabajo que hacer alcanzar a gente que se ha esparcido hay gente todo alrededor de nosotros que no conocen al Señor número uno la cosa diga conmigo número uno compartir a Cristo compartir a Cristo sé un ganador de almas comparte al Señor Jesucristo amén no pierda su enfoque no se desanime no tenga temor comparta a Cristo siempre sea rápido para compartir el Evangelio en marzo el gobernador dijo no se pueden reunir dijimos a la gente no vamos a poder reunirnos por tres o cuatro meses y la gente me decía oh esto no va a ser unas cuantas semanas yo les dije no 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 esto va a ser tres o cuatro meses esto va a ser tres o cuatro meses vamos a regresar con restricciones va a haber más olas de gente pero comenzamos a orar oramos juntos no nos podíamos reunir juntos pero usted podía mirar a sus pastores en línea el gobernador dijo diez de ustedes se pueden reunir nuestros pastores se reunían orábamos y buscábamos y buscábamos y usted se podía involucrar con nosotros y orábamos juntos y le decimos a Dios mientras las cosas estaban todas apagadas protege nuestros doctores protege nuestras enfermeras nuestros policías la gente en el hospital la gente en la ambulancia manténlos saludables y pon herramientas en sus manos que ellos necesitan para este tiempo y comenzamos a orar dale a doctores sabiduría para ayudarle a gente a estar saludable enséñales la medicina para usar y luego comenzamos a orar diga conmigo Señor cúralos hasta el día lo que estamos orando lo estamos viendo cumpliendo amén en algunas áreas no más unas pocas aquí en América hospitales están llenas tienen lo que necesitan están trabajando arduamente y necesitan nuestras oraciones hay otros hospitales que la gente que puede ir no tenga temor el Señor te va a bendecir usted tiene características de Cristo tiene principios en el Señor ama a su familia trabaja arduamente usted y el Señor te va a bendecir porque trabajas hacia el Señor Jesucristo y el Señor te va a bendecir va a abrir puertas para usted que nadie puede abrir se bendecido usted ama a sus hijos ama a su familia y estas cosas agradan al Señor y el Señor va a abrir puertas para ti no tenga temor continúe a orar y reunirnos no pierda el enfoque de la gran comisión sobre nuestras vidas de compartir a Cristo hay gente alrededor de nosotros que no conocen a Cristo ayer fui en la línea en Menards para comprar una navajita y había bastante gente en la tienda la gente estaba amontonada no eran amigables tenía mi máscara yo y fui a la caja había un hombre ahí estaba un poco más joven que yo le dije ¿cómo está usted el día de hoy? y dijo oh aquí estoy ponga su mano aquí y mi espíritu se agitó yo sabía que tenía que decir algo todos hemos tenido esos tiempos yo podía ir al carro solamente y no decir nada y arrepentirme ¿por qué no dije algo? cuando eso suceda a usted no quizás cuando ponga su mano aquí párese quieto espere no esté en una prisa Señor enséñame ¿qué decir? miro que está teniendo un día difícil sí sí lo estoy le quiero dar gracias por trabajar el día de hoy por ayudar a todos nosotros mantener a nuestras familias y hacer nuestros trabajos yo sé que es difícil y la gente quizás no es amigable le pido a Dios que te bendiga ¿puedo orar por ti? diga conmigo el Señor te bendiga ¿puedo orar por ti? ese hombre ese hombre estaba en shock sí sí es difícil ser testigo cuando gente está usando máscaras pero puedes sembrar una semilla ¿conoces a Dios? no no lo conozco ¿quiere conocerlo? sí ¿cuándo tiene un break? en una hora voy a esperar allá afuera ven afuera durante su tiempo de descanso y vamos a sentarnos porque estamos afuera y estamos más de seis pies distanciados podemos quitarnos la máscara y te puedo decir de Cristo gloria a Dios ponga su mano aquí la gente tiene hambre quizás no lo conocen la gente tiene temor están buscando esperanza y nosotros somos la respuesta y tenemos la respuesta gloria a Dios es el Señor Jesucristo le quiero decir dos historias dos testimonios no son míos compartí esto en el pan diario cada día lunes a viernes usted puede mirar el pan diario yo estoy a la una de la tarde puede escuchar a los otros pastores tenemos que animar a gente a escuchar el pan diario la gente está haciendo decisiones malas durante este tiempo hay presión en espíritu las estadísticas nos dicen que los adolescentes están experimentando depresión ha incrementado 300% el número de suicidio en las naciones está más alto hay presión presión está en la atmósfera de espíritu tenemos que orar y animar a gente toma tiempo con Dios lee tu Biblia lea tu Biblia haga sus decisiones basadas en la palabra de Dios estamos bajo presión cuando Jesucristo estaba en Gethsemaní estaba bajo presión y Gethsemaní significa donde hay presión de aceite y oró este día cómo vas a tú lidiar con la presión estamos bajo presión si la Biblia es mi respuesta voy a tener fruto para la gloria de Dios tengo la renta que pagar no sé si voy a tener mi trabajo no sé si me van a pagar el desempleo no sé qué hacer solo voy a tomar mi cheque voy a tomar mi hotel voy a comprar un hotel y voy a comprar cocaína di conmigo es una mala decisión esa va a tener resultados malos va a perder sus hijos perder su trabajo su casa puede perder su familia no es una buena decisión hay mejoras decisiones para lidiar con un problema y el Señor es la decisión gloria a Dios matrimonios jóvenes familias jóvenes están bajo ataque no haga una mala decisión haga una decisión bíblica y una decisión bíblica va a hacer que tú tengas fruto para la gloria de Dios yo quiero decir dos historias y luego cierro diga esto conmigo soy un ganador de almas soy un ganador de almas soy un ganador de almas y el Señor va a abrir nuestros ojos para compartir a Cristo para parar para escuchar había un predicador fue a escuchar Dwight Moody predicar bastantes años hacia atrás y estaba inspirado y dijo yo voy a predicar como él y se fue a la casa comenzó a predicar el evangelio al principio nada sucedió estaba desanimado solo llamó a los ancianos necesito tu ayuda necesito tu ayuda necesito tu ayuda y los ancianos dijeron tu ayuda y un ranchero se levantó yo voy a ayudarte yo te voy a ayudar y los ancianos le dijeron al pastor es un buen hombre pero no sabe como orar muy bien no dejes que él sea líder de oración y los otros ancianos dijeron oh es un buen hombre pero no sabe como predicar no dejes que él hable en público pero el ranchero puso su mano aquí el Espíritu Santo dijo yo voy a ayudar había una tormenta de nieve muy muy frío muy peligrosa y él puso su caballo en la caretilla fueron fuera de la tormenta cuatro millas y llegó a la casa donde estaba trabajando un hombre con fierro y miró al hombre que venía en la caretilla y le llamó por nombre Domingo ¿qué estás haciendo aquí? en tempestad como esta y el ranchero dijo caminó hacia el joven ese puso su mano sobre su hombro dijo cuando tu gran padre murió él puso tú en mi cargo y tu hermano y estaba llorando está llorando dijo yo te he fracasado y está llorando dijo yo nunca te pido que te pedí que seas cristiano nunca te pregunté de recibir a Cristo como tu salvador y él está llorando ya no puede hablar se va en su caretilla y se va hacia su casa y el trabajador de fierro ya no miró ese ranchero por cuatro meses porque estaba recuperándose de neumonía y casi muere pero el trabajador fue a la iglesia donde estaba ese predicador le pidió a los ancianos que se reunieran que le ayudasen y ese trabajador se levantó llorando y dijo del ranchero anciano que vino a verlo y le dijo yo vine a ser salvo y el avivamiento se esparció que tenía ese ranchero anciano quizás no podía orar bien en público quizás no sabía cómo predicar muy bien pero él tenía interés tenía tenía cuidado genuino y el Señor quiere que vayamos y ministremos a la gente no sabemos lo que vamos a decir no sabemos qué vamos a hacer solo estén quietos oh Dios tengo bastantes cosas que hacer tengo bastantes trabajos proyectos gente trabajando pero necesitaba que parar y que me interese la gente y Dios quiere que nosotros paremos y tener cuidado por la gente y tuvieron avivamiento porque un hombre fue en medio de la tormenta y se fue a una alma perdida con lágrimas en sus ojos el mundo nos está esperando el mundo nos está esperando el mundo está esperándote gloria a Dios tenemos un trabajo que hacer tenemos un trabajo que hacer compartir a Cristo tenemos un trabajo que hacer compartir a Cristo Gloria a Dios ¿Usted va a cargar un cartel? ¿Qué está en contra? ¿A quién está enojado? No voy a cargar un cartel No estoy enojado con nadie No estoy en contra de nadie Mi trabajo Es compartir el Evangelio No me preocupan los problemas del hombre A mí me interesa su alma Ese es mi trabajo Ese es mi trabajo No estoy ofendido No estoy enojado El mundo siempre tendrá problemas Political problems Financial problems Food problems But I have the answer His name is Jesus Praise the Lord There was a man Who stood up in church To give a testimony Para dar un testimonio His testimony went like this Su testimonio fue así He stood up Se levantó And told all the people Y le dijo a toda la gente Four years ago Hace cuatro años I was lost Yo estaba perdido I was a sinner Era un pecador I was going to go to hell I was going to go to hell I was going to go to hell And he confessed his sins Confesó sus pecados But four years ago Hace cuatro años I met the Lord Pero hace cuatro años Conocí al Señor In that service In that service They were honoring Estaban honrando A pastor A pastor who had died Several years ago Hace varios años I think his name Was John Harper Creo que se llamaba John Harper And this man stood up Y este hombre Se levantó He said Four years ago Dijo hace cuatro años I was a sinner Yo era un pecador And I got on the Titanic Y me subí en el Titanic And the Titanic He hit an iceberg The Titanic Le pegó A una piedra de hielo And the Titanic Broke in half I found myself In the Atlantic Ocean Me encontré En el Océano Atlántico Congelándome Hundreds of us Cienes de nosotros They were screaming out People were afraid People were drowning And something floated by Y algo estaba floteando Lo agarré I hung on Y me cuidé de eso And there was another man Y había otro hombre He grabbed a hold of something Y le agarró algo Y estamos floteando En las corrientes Estamos congelándonos Y ese hombre Era Pastor John Harper Era Pastor John Harper Y fue a la gente Y les dijo Is your soul saved Estás salvo Tu alma ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Creí en el Señor Jesucristo Y el señor dijo ¿No conozco a Dios? Y el pastor floteó Hacia el otro lado Con la corriente Y podía escuchar Ese varón ¿Estás tu alma salvada? ¿Has creído En el Señor Jesucristo? No Y floteó Hacia atrás Y le preguntó ¿Tu alma es salva? ¿Conoces al Señor Jesucristo? No Creí en el Señor Jesucristo Flotearon otra vez A otro lugar Podías escuchar El hombre Preguntándole a la gente Vez tras vez ¿Tu alma es salva? ¿Conoces al Señor Jesucristo? No No Creí en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tito 1 31 Y flotó Hacia este hombre Por tercera vez Y le dijo Este varón ¿Tu alma es salva? No 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 está Creí En el Señor Jesucristo Y ese hombre Comenzó a clamar Hacia Dios Por salvación Fue nacido de nuevo Ahí en el océano Atlántico Cuidándose Con el océano Profundidad De los millas Recibió a Cristo Cuatro años después Estaba dando Su testimonio Dijo que Escuchó a ese varón Continuando diciendo ¿Tu alma es salva? Creí en el Señor Jesucristo Y luego escuchó A este varón Ya voy para abajo Ya voy para abajo Y de repente No Voy para arriba Y luego se hundió A la tierra En las aguas Y se fue a estar Con el Señor Jesucristo Vamos a estar Puestos de pie Por favor Quiero que diga Esto conmigo ¿Tu alma es salva? ¿Tu alma es salva? ¿Conoces al Señor Jesucristo? Bastantes veces Bastantes veces Tenemos temor Pensamos que no sabemos Lo suficiente No sabemos que decir Ponga su mano aquí Desde tu espíritu Correrán ¿Qué? Ríos De agua viva Si solamente paramos El Espíritu Santo Nos va a enseñar ¿Qué hacer? Diga esto conmigo Tenemos bastante Trabajo que hacer La Biblia dice Orar por el uno Diga usted Soy trabajador Soy obrero En el reino de Dios Hay milagros Hay milagros Enfrente de nosotros Milagros Increíbles Financieros Milagros Sanidades milagrosas Relaciones Milagros De casas Milagros De todos tipos De milagros Y hay almas Que están pereciendo Y estamos fluyendo Con la corriente Del Espíritu Santo Diga conmigo ¿Estás salvo A tu alma? ¿Conoces a Dios? Todo lo que Tenemos que hacer Es hacer como Ese granjero Y que nos Interese a la gente Todo lo que Tenemos que hacer Es ser como Ese pastor Y amar lo suficiente Para tener Interés en la gente Amén Amén Con eso Voy a cerrar En oración Oro que Usted sea animado El Señor No está aquí Para corregirnos Él quiere Mantenernos saludables El Señor Te quiere bendecir Dejemos Que seamos sabios Vamos a lavar Las manos Regularmente Vamos a guardar Sana distancia Vamos a usar Nuestra máscara Vamos a compartir A Cristo No tenga ningún Temor Sea sabio Y el Señor Estará con nosotros Y Él te va a bendecir Donde quiera que tú vayas Todo lo que toques Será bendecido Por Dios Amén Amén Tu familia Va a ser salva Apenas acabo De estar con un hombre Que se está muriendo Va a morir En unos cuantos días Pero Él está listo Él tuvo una oración No ha visto tres de sus hijos Por 35 años Su oración Alcanza a mis hijos Sálvalos Salva a mis nietos Todos se presentaron Todos Todos Él tuvo una oración Señor sácame de este hospital Llévame a la casa Y lo dejaron que fuese a la casa Y todo este Ponga su mano aquí Dios escucha su clamor Y en su casa En su sala En su cama Sabiendo que iba a morir pronto Todos tres de sus hijos vinieron 35 años Y todos sus nietos Y hoy Hoy Todos los siete Las hijas Y los nietos Recibieron al Señor Jesucristo Right there En su cama En su casa Déjame irme a casa Necesito que ir a casa So my family can get saved Para que mi gente Mi familia sea salva Y ahora todos son salvos Come on Let's give God praise Let's give God praise De la gloria a Dios We serve the God of miracles Invite a la gente a la iglesia It is safe We'll respect one another's space We'll encourage one another We'll love one another I know it is hard Yo sé que es difícil Porque nos amamos El uno al otro Queremos abrazarnos Pero ahorita no Un poco después Pero vamos a tener ese interés Y compartir a Cristo Si ustedes Pueden traer las caretillas Por favor Vamos a preparar Para dar hacia el Señor Es una oportunidad Para adorar a Dios En nuestro dar Gracias por su fidelidad Gracias por su obediencia Todos nuestros billes Están pagados Todos nuestros billes Están pagados Y tenemos un almecer Y podemos bendecir a otros Podemos darle comida a otros Porque usted es fiel Porque usted es obediente Y Dios nos ha bendecido Solo esta noche Mientras cerramos aquí Y adoramos Puede venir a dar Y orar Sobre esta ofrenda Aquí en la X Excelente Cuando viene Manténgase en las líneas amarillas Dele un poco de espacio Y ore bendición Puede venir a dar un sobre Si quiere usar un sobre Para dar Si nunca ha estado aquí O si quiere llevarse un regalo Y invitar a alguien a venir Llévese una bolsita azul Y tiene regalitos ahí En inglés y en español Vamos a orar juntos Y pedirle a Dios Que sea estas palabras Diga esto conmigo Hazme como ese granjero Que yo ame a la gente Hazme condenudo como ese pastor Está salvo a tu alma Conoces a Cristo Y cuando usted ministra en amor Y ministra con amor Va a tocar los corazones El amor siempre gana Siga estas palabras Dios En el nombre de Jesús Vamos a adorar Venid a dar Aún si ya dio una línea Ven a bendecir Si quiere oración Ven a las líneas Los pastores van a orar con usted Amén Necesitas sanidad Necesitas un milagro Ven a la línea Vamos a orar Y cuando nos vayamos No se quede aquí En el cuartito afuera Salga hacia estacionamiento Gracias por escuchar Gracias por estar aquí Quería compartir mi corazón Con usted esta noche Trato de estar aquí Todos los domingos por la noche Trato de venir Los jueves por la noche Pero el trabajo Tiene bastante demanda No para hacer excusas Y algunos de mis familiares Que viven en distancia Han venido a mi casa En domingos por la noche Y los jueves por la noche Solo estaba cuidando a mi familia Gracias por orar Gracias por entender Siga estas palabras Dios Y todos los que están mirando en línea Este es el fin de nuestro tiempo juntos Escucha la música de oración Oramos el uno por el otro Y le pido a Dios Que nos levante como ganadores de almas En el cuerpo de Cristo Y toda la iglesia dijo Amén Amén Vamos a dar a Dios La gloria a Dios Gracias Ven y bebió Ven y bebió No vas a probar Y el más dulce amor Donde hay libertad Y no hay condenación En tu presencia En tu presencia Santo Espíritu Ven hoy aquí Inúndanos Queremos más de ti Tu gloria a Dios Hoy anhelamos Poder responder Tu presencia Dios No hay más valor No hay más valor Nadie se acercará No hay comparación Mi esperanza Mi esperanza está En tu presencia Dios Santo Santo Espíritu Ven hoy aquí Inúndanos Queremos más de ti Tu gloria a Dios Hoy anhelamos ver Poder responder ¿Dónde? A tu presencia A tu presencia Dios A tu presencia Dios, tu presencia, Dios, permítenos, permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Recuerden, cuando regresemos a casa, si traes tu libreta y nos enseñas tus dibujos y las notas que has tomado, te vamos a dar cinco dólares para ti. Es una promesa que el Señor nos ha dado, que cuando leemos la Biblia, cuando pensamos en la Biblia y hacemos lo que la Biblia nos dice, vamos a hacer. Repítelo conmigo. Bendecidos. Gracias por tu tiempo. Bendiciones y nos veremos pronto. Dios te bendiga.